Y como siempre, buenito el carnavalero, según su chino, fuerte el vino, nos vamos a su vacariza en Antonio, porque la música, un vistazo a corazones. Y una china se miraba, una china se miraba, sus tetas en un espejo, sus tetas en un espejo. Y burlando se decía, y burlando se decía, hoy lo alocó a este viejo, hoy lo alocó a este viejo. A esa china mañosa, a esa china mañosa, mucho le gusta el dinero, mucho le gusta el dinero. Por andar solo a la moda, por andar solo a la moda, y ha vendido su trasero, y ha vendido su trasero. A gozar los carnavales, Jaime Llopla, y María Asuncio, saquen la cara de chicha. Salud, 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 hoy nos emborrachamos, hasta mañana. Mi china caca marquina, mi china caca marquina, le dijo a un reportero, le dijo a un reportero. Ya llega mis carnavales, ya llega mis carnavales, para mojarte el trasero, para mojarte el trasero. Mi china salió preñada, cuando estaba borrachita, le dice al cholo mañoso, tú bajaste mi jaulita. Mi china salió preñada, cuando estaba borrachita, le dice al cholo mañoso, tú bajaste mi jaulita. Nos vamos a la colpa, a la casa de Juan Valdés, y Juanita Guabán, ¡eso! Mi china salió preñada, cuando estaba borrachita, le dice al cholo mañoso, tú bajaste mi jaulita. Mi china salió preñada, cuando estaba borrachita, le dice al cholo mañoso, tú bajaste mi jaulita. ¡Gosotos los carnavales, Roy y Romero, y todas las familias morales, arriba los amigos del club deportivo, ¡Juvenina de Juan Valdés, como se baila, como se danza!